Oscar, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el llamado. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, bien. Recién estábamos diciendo que hay un nuevo proyecto para recuperar socios, hoy hubo una reunión, ¿cómo fue eso? Sí, mirá, te comento, te lo separo en tres, digamos, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de encarar ahora la campaña que nosotros llamamos Recupero de Socios, después está la campaña de socios nuevos, que es todos estos spots que están saliendo y demás, que está con eso la gente de marketing, y después la campaña de reempadronamiento, que va a ser, digamos, un empadronamiento total del asociado, para que, bueno, conocer, porque nos dimos cuenta que, digamos, que la base de datos y demás cuestiones hacen que nosotros no tengamos la posibilidad de conocer exactamente, digamos, al socio, en su, digamos, actualizar los datos, sus teléfonos, mails, redes sociales y demás. Así que, en principio, son esos tres ejes que, en definitiva, tanto el de Recupero como la campaña nueva se terminan uniendo, porque el objetivo es el mismo, el objetivo es que o que venga el hincha que nunca fue socio, o que venga el ex socio, digamos, y que vuelva a hacerlo. Y, bueno, lo Recupero, estamos trabajando con la facilidad que tiene, que algo conocemos, porque es un socio que se fue, así que algún dato nos dejó, y a él vamos a ir a buscar, digamos. Oscar Piru te habla. Para contarle a la gente, vos sos Oscar Arzac, y sos parte de la Comisión Directiva y estás a cargo de la cuestión societaria, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. ¿Y en qué consiste este Recupero de Socios? Mirá, nosotros lo que vimos, quisimos segmentarlo, digo bien, por una cuestión de que no terminar, que todo se termina siendo muy largo, y que mucho barca, poco aprieta, sería. Claro. Entonces, lo que hicimos, segmentamos en los socios primero, en los socios 2016 que se fueron, en los sex socios, en los que dejaron de pagar. Ajá. Entonces, encontramos que había 3.000 personas que se fueron en 2016. Entonces, nos parecía que era un buen número para ir a buscar, armando un equipo de trabajo, no solo de la Comisión, sino socios de gimnasia, que se quieren y se quisieron sumar. Entonces, agarramos ese primer segmento, que es el de los de 2016, y después vamos a ir por otros segmentos ya identificados, no solo los del 2015, que también están, que son bastantes, que dejaron de serlo. También queremos ir a buscar al vitalicio, que quizás hoy tiene 43 años, el vitalicio más chico. Claro. Quizás está en un momento económico que le permite seguir colaborando con el club, y lo puede hacer, pagando una cuota voluntaria o plena. Entonces, agarraremos ese segmento también, y así, que eso no sería un recupero, ¿no? Pero sí sería generar un recurso con socios que quizás pueden hacerlo, que tal vez no sepan que se pueda. Así que el principio sería eso. Sí, perdóname, me quedé con el número grande de 3.000 socios en 2016 nada más. Sí, es llamativo. A mí también me llamó mucha atención. Tiene varias lecturas. La verdad que el año no fue de lo mejor económicamente, y tampoco lo es este. Eso es cierto que el socio, bueno, empieza a escatimar, por ejemplo, en la cuota social de su club. Sí, sí, seguro. Hay mucho descontento también, por qué no decirlo, es una realidad. Sí, a nivel país, ¿no? En general. Sí, yo decía también, claro, a nivel país y también, bueno, están los que están, digamos, descontentos con el club, cómo fueron tratados y demás. Entienden que, bueno, que no lo vale. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es lograr que esa persona vuelva, explicarle que lo necesitamos, escucharlo, sobre todas las cosas, escucharlo, y, bueno, y decirle, yo siempre digo que a veces uno dice que el club no te da nada, y yo creo que el club sí da, lo que pasa que, bueno, hay ciertas cuestiones que te terminan enojando y te dan ganas de salirte y demás, pero creo que se pueden recuperar, y muchos. Estamos muy confiados con eso. Oscar, recién hablábamos con Nicolás Martín, que es nuestro encargado y especialista en la parte de la institución del club, y nos decía dos cosas, que por un lado tienen un proyecto para que los socios vuelvan, los socios que deben más de un año, más de dos años, vuelvan, paguen la cuota, entren en la cancha, y un plan de cuotas para que no pierdan la antigüedad, y por otro, el que no es socio pague la entrada y se le daría, entre comillas, un carnet. Son dos proyectos grandes para atraer también más a sus itáreas. Mirá, en realidad lo que es es un cambio en la modalidad de reactivación, digamos, administrativamente hablando. A ver, antes el club te ponía la condición de que para volver debías pagar tres cuotas, ¿no? Sí. Todos estos meses, lo que nos pasó era que mucha gente entraba al club y salía porque se enteraba, no podía pagar esas tres cuotas, nos pareció una medida expulsiva, y nosotros lo que queremos es todo lo contrario. Entonces nos pareció que sacando esa norma administrativa, cambiándola en realidad, y simplemente que el socio que debe cuatro o más cuotas que en el club internamente se llama el socio renunciado, sería, porque esto pasa mucho que quizás uno no paga en diciembre, no paga en enero, pero en enero sí paga. Claro. Entonces nos ofrece la posibilidad de o pagar toda su deuda, que es lo que más nos gustaría, pero también tenemos que pueden, no sé, no tener la posibilidad de hacerlo. Y nosotros ahí estamos proponiendo las cuotas sin interés, hasta 12 cuotas, con tarjeta de crédito, que el interés corre por cuenta del club, en realidad, porque el interés sí se cobra, pero nosotros para hacerlo un poquito más llevadero, ofrecemos el hasta 12 cuotas sin interés, y si no, aquel que no puede y no está interesado en conservar su antigüedad y demás, se le explica que pierden sus derechos políticos y demás, porque ahí deja de tener la antigüedad para participar en la asamblea y demás, pero ahí se le cobra la cuota, solamente una sola cuota y no las tres que se venían cobrando. Claro, como si... Sí, se termino. Y además se agrega un cargo de costo por reactivación de 100 pesos, simplemente, que se puede bonificar si se adhieren al débito automático. Un poco también para fomentar el débito, entonces, nos viene mejor en algún punto, más cómodo, más práctico, y bueno, con eso se lo bonificaría. Así que, en principio, cambió, digamos, la modalidad para reactivarse como socio. Te iba a preguntar, entonces, si paga, pierde la antigüedad, digamos, sería un socio nuevo que empieza de cero. Es una especie de socio nuevo, es cierto, pero esa antigüedad queda stand-by. Es decir, que ese socio, una vez que pudo mejorar su situación económica, que siente que tiene la posibilidad de poder saldar esa deuda, esa deuda, puede ser saldada y puede, digamos, retrotraer su antigüedad una vez que paga su deuda. ¿Entiende? Claro, claro, claro. Es decir, no es que el socio pierde la posibilidad, simplemente el socio se reactiva y comienza a, digamos, es socio nuevamente del club y su antigüedad queda en stand-by pudiéndola cancelar cuando el socio quiera. Claro. Pueda, obviamente. Pero perdería así los derechos políticos hasta que la salde. Los derechos políticos, es decir, por ejemplo, la asamblea de noviembre, quien hoy decida pagar una sola cuota y no pagar el resto de la deuda, quizás en noviembre sí quiera hacerlo porque se da cuenta que así puede entrar a la asamblea y de otra forma no. Claro. Así que eso ya pasaba antes, justamente, pero lo que hacían era pagar, la norma era en tres cuotas, pero la gente seguía dejando en stand-by su deuda. Eso no cambia, digamos. Esto lo aclaro porque he leído en redes sociales y demás que muchos hablan de que te perdonan la deuda y no, no es un perdón, eso sería antitatutario, no se puede hacer, digamos. Queda en stand-by. Claro, claro. Oscar, y después por el tema de el carné que se le da al socio por la entrada, digamos. ¿Cómo sería? Sí, te lo cuento porque también puede generar, nosotros que intentamos que la persona que vaya y pague una entrada general se dé cuenta que con esa misma, que como una promoción por estos dos días nomás, por mañana y por pasado, con esa misma, con esos mismos 2.50 se puede hacer socio del club solo por pagando, se le toma como si estuviera pagando la cuota del mes corriente a 2.50. A partir del mes que viene ese socio que se asocia el nuevo paga la cuota que tiene que pagar, digamos, la cuota que paga todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un socio pleno que paga 320 pesos, bueno, ese socio por estos dos días puede asociarse pagando el mes de marzo, el mes corriente, a 2.50 que es el valor de la general, pero en abril va a pagar 3.20. ¿Sí entiendes? Claro. ¿Qué intentamos con esto? Es decirle un poco el mensaje, venís a ver este partido, ya de por sí este partido vas a gastar 2.50 y vas con ese, estás el socio del club y además el próximo partido del local, obviamente que va a entrar sin cargo porque está dentro del socio y es un beneficio que tiene. Así que, bueno, intentamos con eso de ver si entre mañana y pasado vamos a abrir la oficina de socios los dos días, algo que no se suele hacer, se suele hacer de 10 a 1, siempre los sábados, ahora va a haber va a ser de 10 a 18 ambos días, bueno, el domingo de 10 a 17 porque empieza el partido y esto también destaco la predisposición de los empleados del club que obviamente están acompañando y entienden la importancia de esto y sin problema aceptaron poder hacer esas horas que no suelen hacer. Sí, además rescatar la importancia de esta campaña tanto para los socios que hace rato que no pueden ir a ver a gimnasia como para el club en un momento que no suelen que noes así quedan según el público y que no suelen , el para